Bueno, estamos en vivo y por supuesto estamos por Canal 13, Frecuencia 2, estamos en Hernando, estamos en Pampayasta y en varios lugares. Bueno, seguramente esto concentra la atención en Pampayasta, que es donde va a haber elecciones el próximo domingo, a igual que Dalmacio Eli y La Palestina. Así que bueno, seguramente los candidatos, los equipos, la gente trabajando y ahora le estamos mostrando a este equipo que está integrado y está encabezado por Iván Dillorio, que lo han sentado al medio ahí, me hace acordar esas películas que ponen el personaje en el medio y toda la familia alrededor. Él está sentado, pero esto es por razón de espacio, para que entren todos. Bueno, chicos, la verdad, Iván, buenas tardes, buenas noches ya a esta hora, Iván rodeado de gente joven, che, qué lindo. Vos sos joven y digo, un equipo de gente joven, como para estar 20 años más o menos en la municipalidad. ¿Qué te dice la gente que dice Dale Dillorio? Pegó, ¿no? Pegó esto. Sí, buenas noches, Mateo, ¿cómo te va? Sí, esto a la gente le pegó... Cuando va por la calle, Dale Dillorio, dale. En serio, los nenitos chicos, 4 o 5 años, viste, en vez de saludarme, dale Dillorio y todo, qué éxito. Iván, ya en la recta final, con una campaña que seguramente ha tenido reuniones, trabajo, visitas a los domicilios, hablar con la gente. Anoche, con la visita de Héctor Valdazzi, que tuve yo un ratito ahí haciendo algunas imágenes, y que lógicamente me pareció una linda reunión y seguramente para ustedes también un lindo incentivo, ¿no? La llegada de la coneja. Sí, realmente anoche fue algo lindo, como experiencia también. Se convocó mucha gente, y bueno, el tema de Valdazzi, muy bueno, un tipo muy honesto, muy sencillo. Tuvo buen impacto. Y ustedes, seguramente también, una forma de medirse, ustedes también, con respecto a, vi mucha gente, muy entusiasmado, digo, hay un contagio. Sí. Porque para que te voten Iván, hay que llegar y hay que contagiar. Esto es así, ¿no? Si la gente se contagia uno por el otro, se va contagiando. Y después se suma. Sí, sí, la verdad que sí, por ahí pensamos que hace, no fue como cierre, pero fue una invitación que se hacía con Valdazzi, gente que nos apoya de pueblos vecinos. Y se convocó, se llegaron mucha gente, a pesar que por ahí hay privacidad de alguna gente, un pueblo chico, todos nos conocemos de un lado o del otro, pero resultó ser bueno. Sí. Hay gente que no va, hay gente que no va porque no se quiere comprometer. Yo veía anoche cuando yo filmaba, pasaba la cámara y algunos bajaban la cabeza y yo decía, porque claro, a la gente no le gusta exponerse, uno siempre dice lo mismo, ¿no? Después, el lunes, seguimos viviendo todos en el mismo pueblo y yo digo que esto es un malentendido del ejercicio de la democracia, pero es así, es un malentendido porque el lunes ya pasó, el que ganó, ganó y el que perdió no tendría por qué quedar ningún rencor de nadie, ¿no? Tanto de uno como del otro. Sí, yo creo que... No tendría que existir. Yo creo que no tiene que haber ningún... Porque si todos pensáramos iguales no habría elecciones. Yo creo que no tiene que haber ningún rencor ni uno del otro, cada uno tiene que hacer su trabajo, cada uno convence a la gente de su forma y bueno, y ahí adelante y se verá ese día de las elecciones. Y al otro día, bueno, perdedor o ganador, todo tiene que salir su camino. Así lo veo yo. Y además, bueno, cualquiera de los dos que pierda, seguramente tienen que ocupar una banca de concejal también, ¿no? Porque ustedes, los que van de candidato, van de uno de concejal. Sí, sí, obviamente. O sea, cualquiera de los dos van a estar integrando el consejo. Iván, ¿qué percibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentís hoy? Cuando ya estamos prácticamente cerrando las puertas. ¿Qué sentís? ¿De la gente? ¿De la repercusión? ¿Por qué se siente en la piel? ¿Se siente? Se siente, se siente en cosas distintas. No es lo mismo del puesto que estaba antes a lo que asumí, encárgame ahora. Pero bueno, un poco todo lo que es visita de la gente, uno va cambiando, por ser que es del pueblo de hace mucho tiempo y andar de casa en casa, comentario, te tiran ideas. Me gusta que te tiren ideas para uno estando ahí adentro, después sabe cómo desempeñarte en el pueblo. Pero muy buenas respuestas. ¿Has ido en Pampagasta, Iván? Sí, yo siempre, bueno, estuve una parte de mi vida en el campo, pero siempre lo que... Pero digo, oriundo de las... Sí, siempre. ¿Tuviste alguna actividad de fútbol, algún tipo de actividad dentro de los clubes, digo, en Pampagasta? Y yo siempre lo que fue de deporte lo tuve ahí, me gusta practicar, joder, nomás así, pero no, nunca estuve de... No, no integraste ningún club de fútbol, nada. No. No, porque soy un poquito amargo para el tema del fútbol. Bueno, somos dos, ya somos dos. Pero me gusta, me gusta jugar así. ¿Te gusta jugar? No, no, te pregunto porque viste que los pueblos a veces integran los equipos de fútbol. No, solamente se hacía cuando íbamos a la escuela de chicos, que sí, habíamos armado equipo, pero después de ahí más no. ¿Y alumnos de la escuela, Reyes Católicos? No. Yo hice lo que fue primaria en la Olegario Víctor Andrade. Ajá. Una escuela también muy tradicional, ¿no? Sí, sí, casualmente, hoy día vi un texto de la señorita Hilda, que hace mucho que no la veo, y me mandó una frase ahí, que le agradezco. Mirá qué lindo, qué lindo, ¿no? Que se acuerden. Y terminaste la primaria ahí, en esa escuela. Sí. Esas cosas te marcan, ¿no?, en la vida. Y, sí, después, por ejemplo... Bien cerco, quita el micrófono. Después, por ejemplo, te terminé encontrando con chicos que hemos ido junto a la escuela. Ajá. Casualmente, hace un año o dos, me volví a encontrar con chicos de aquel entonces, que volvieron a Pampa y ya está. Ajá. Y es lindo, es lindo recordar esa parte de antes. Sí, sí, sí. Y además la gente que siempre, cuando alguien va de candidato, es como que deja de ser el Iván Dillorio que era para ser el candidato, porque la gente te ve con otros ojos, te pregunta otras cosas, creo, ¿no?, que es así, ¿va? Sí, yo soy un tipo muy sencillo. Y de perfil muy bajo, me parece. Creo seguir siendo el mismo tipo. Esté en el lugar que esté, yo siempre soy el mismo. Nada me va a cambiar, por más que sea intendente de Pampa y hasta. Para nada. Bueno, vamos a hablar con Marianito, que está también acompañándote. Marcos. Con Marcos. Marcos Andrés. Y Marcos, yo a Marcos lo vi el año pasado, el anteaño, siempre trabajando. Marcos es un tipo de esos que, tienes que me decir el otro día, me dice, bueno, ojo, dice que el apellido Andrés en Pampa y hasta es explosivo, porque están todos muy, pero así, metidos en esto. Yo te pregunto, Marcos, cuando vos te decidiste, cuando te habló Iván, ¿vos pensaste a dónde a dónde te metías en esto de una elección? No, mire, yo creo que... Porque ustedes deben ser todos nuevos. Ustedes... Sí, sí. Los veo a todos con carita de nuevo. No, es lindo, es lindo. Yo recién les preguntaba si alguno de ustedes estaba en la función pública, me dijeron que no. No, no. Bueno. Marcos, ¿vos la primera vez que incursionás en esto? No, vine trabajando hace un año y medio atrás en la legislativa, pero... ¿En una elección? En elección no, siempre de afuera. Siempre de afuera, porque yo desde que nací ya tuve en mi familia el rumbo político, pero siempre interesado, muy interesado toda la vida, algo que me apasiona, la verdad. Pero primera vez que estoy con un candidato a intendente, en este caso con Iván. Y veo que te han dado una tarea nada fácil, obras públicas. Obras, sí. Mirá dónde te metieron. En obras públicas. O sea, pensando seguramente en obras para Pampayasta, ¿no? Por supuesto, Pampayasta necesita muchísimo, muchísimo de obras. Principalmente más en estos últimos años que hemos tenido un nivel alto de precipitación, nos hemos dado cuenta que está el faltante de lo que es desagüe. Es algo básicamente muy importante, en el sentido que Pampayasta crece día a día, cada vez estamos haciendo más viviendas, cada vez levantamos más y más, y no pensamos en el desarrollo del agua, dónde lo encaminamos. Entonces es algo que necesitamos traer un profesional, por supuesto, que dirija el agua para no causar más problemas futuros. Claro. Y lo primero es que se tiene que trabajar en conjunto con lo que es cordón cuneta, que también es algo que hay que anivelar más que bien, y que queremos en realidad terminar casi la finalización de lo que es cordón cuneta. También hay pavimentación, que es algo que se está dejando atrás, junto a iluminación, que tenemos muchas calles que directamente no presentan luces. Estas son cosas un poco que venimos charlando con la gente, y nos están pidiendo eso, por eso nos estamos más enfocando en los temas de las necesidades de la gente. Claro, lo que la gente pide. Exactamente. Otro dato muy importante son las viviendas. Día atrás se habla de las viviendas, que tenemos 60 viviendas hechas en los últimos 16 años, en realidad son 54, pero nos faltan viviendas, porque en los primeros dos periodos cuando estaban con el gobierno provincial se hicieron 45 viviendas, 9 viviendas se hicieron en los últimos 8 años, o sea que venimos en una decadencia que no, porque estamos en un promedio de una vivienda por año y no, no hace falta vivienda, no hace falta, no menos de 40 viviendas tenemos el pueblo, que paga los alquileres caros y no se puede, hace falta, y viviendas para la clase media para abajo, no la clase alta, o sea, tenemos que pensar en la gente que no tiene recursos para tener una vivienda o ayudarlas con un sitio, lo que sea, para darle el primer pasito, el primer motivo para que ellos puedan tener una solución de un techo. Después de obras hay un montón, plaza es la primera que te pide la gente, en Papayeta no tenemos una plaza, así que la plaza sería una... Cierto, no, no tienen una plaza, no tienen una plaza. Se haría lo primero que lo queremos hacer con los... con todos los lugares educativos que tenemos que aporten, para que sea algo en general. Y la restauración de las plazoletas, también que hicimos las plazoletas, pero habría que mantenerlas bien. ¿Hay un espacio que ustedes puedan designar para hacer la plaza? Hay muchísimos espacios, porque Papayeta, gracias a Dios, tiene... Es muy grande, a pesar del pueblo que es grandísimo, por eso hay que unir un poquito, primero, con calles que hay que abrir, y segundo, aquí hay muchos lugares para hacer una plaza y lugares espectaculares para la realización de una plaza. Y las restauraciones de las plazoletas, que por lo menos ya que están, habría que dejarlas en perfectas condiciones, como lo que el pueblo en general. Y queremos ser un pueblo que esté básicamente lindo todo el año, o sea, todo el año, no esperar los últimos 15 días de la acción. Queremos un balneario que esté brillante todo el año. Después de la inundación, lamentablemente, el río quedó un desastre, por así decirlo. Por más que si llega un efectivo para ese trabajo, todavía no se ha tocado, no sé cuál será el motivo, pero necesitamos que el río esté lindo todo el año, porque es la única fuente que tenemos, o sea, de fomentación turística que tenemos nosotros. O sea, que ustedes están enfocados en ese tema también, ¿no? Sí, que es un poco Pampayasta. Hablamos de Pampayasta nosotros y se nos viene el río, se nos viene el balneario, ¿no? Eliana Gómez, Eliana, ¿cómo estás, Eliana? ¿Todo bien? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Salud. Qué temita también. Qué tema, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho para hacer. Siempre en salud, siempre hay mucho, ¿no? Cada uno que viene acá me dice que está todo ya, pero siempre aparecen cosas nuevas, va creciendo, hay un montón de cosas. ¿Cómo piensan ustedes de encarar el tema salud? Sí, en salud falta mucho, como siempre dijiste, siempre está faltando, pero hay muchos ítems. Por ejemplo, el tema de la ambulancia, que se dice que está cubierto porque está 24 horas disponible. Sí, está 24 horas disponible, pero se cobra un monto que hay mucha gente que no lo puede solventar. A todos se les cobra, la enfermera cobra, el chofer cobra, para hacer un viaje, aparte del sueldo que tienen. Y hay gente que no lo puede pagar, entonces, obviamente, una solución sería, por ejemplo, una obra social. Una persona que no tiene para pagar, para poner mil, mil quinientos pesos, lo que sea, de una, le podría ser más fácil pagar una obra social mínima, pero que como mínimo tenga cubierta la ambulancia. Digamos, una obra social local, una cosa hecha para Pampayasta, digamos, es como una mutual. La gente que tiene para pagar, es la que no necesita, porque seguramente ya tiene una obra social. Tiene una cobertura. Claro. Entonces, nosotros, como decía Marcos, lo que tenemos que pensar es en la gente que menos tiene. Claro, claro. Y que son los que a veces necesitan ambulancia de urgencia. Exactamente. ¿A eso hay que pagar un costo aparte? Hay que pagar un costo aparte, sí. Bueno, a todos nos ha tocado alguna vez pagar un costo aparte. Hay gente que no lo hace, hay gente que dice, no, sí, te voy a pagar y después no lo hace, pero está bien también, porque si no es algo que tenés que pagar, se supone que eso tiene que estar. Claro. Sí, sí, si depende de un hospital, si depende de un dispensario, obviamente no está, si no ya estarían trabajando como privados. Pero bueno, no conozco el sistema, no voy a enjuiciar algo que no conozco, pero en realidad yo pensé que era sin cargo la ambulancia. O sea, a ver, si un hospital tiene una ambulancia, se supone que, o no sé, porque también están aquellos que tienen Mutual, también está, por ejemplo, yo no sé ustedes la coordinación que tienen, porque acá en Hernando, por ejemplo, nosotros la ambulancia la tenemos por medio de la cooperativa, por los servicios sociales que se llama. Yo no sé si allá los servicios sociales están o no están, porque si están los servicios sociales también estaría la ambulancia, o sea, no conozco cómo es el sistema de Pampayasta. Bueno, ahí en Pampayasta también tenemos los servicios sociales de la cooperativa. También... ¿Y la ambulancia de la cooperativa? También está la ambulancia de la cooperativa. Pero ese también es otro tema, porque es sin cargo solamente si vos tenés autorizado el traslado. Claro, te tienen que derivar, sí, 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 eso sí. Claro, te agarra en un apuro, en un accidente, en una cosa que... Pero ahí en Pampayasta es todo derivado prácticamente. Claro, pero tenés que primero tener la autorización. Claro, sí, te entiendo, claro, claro. Sí, 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 claro, se complica. Sí. Se complica. Es un tiempo que si es una urgencia... Y en ese caso utilizan la otra ambulancia. Claro, pero también tiene un costo. También tiene un costo. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Bueno, vamos a charlar un poquito con Marcela. Marcela Lardelli, que también... A ella cultura, deporte, escuela... Pero no le han dado mucho a esta mujer. ¿No le parece que ustedes se han abusado ahí? Marcela, me parece que... No sé. Muchas cosas, Marcela. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mateo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, debe ser para ustedes apasionante esto, ¿no? De incursionar en algo que lo viven todos los días, pero lo pueden vivir desde adentro. Si gana Iván, van a ser protagonistas directos. Sí, seguro. Por eso nos estamos asesorando. Por eso hablamos con gente que, bueno, que nos asesora, nos capacita, nos informa. Por eso en parte de cultura, bueno, nos han hablado gente que está en esa área. Y, bueno, lo más importante es el Museo Molina Rosa, que, bueno, está bárbaro, tiene pinturas un montón, pero que, por ejemplo, lo fundamental es que cuando vienen a exponer gente de afuera, las obras de Molina Rosa tienen que ser guardadas, porque no hay espacio para que todo se exponga. Sí, sí, sí. Entonces, uno de los fundamentales de eso es ampliar el museo para poder que la gente que visita... Claro, que también vea los trabajos de Molina Rosa. Que también vea los trabajos de Molina, que son muy importantes. Para los hijos de él sería muy importante esto. Y también trabajar junto con museo de escuela, que la escuela tenga posibilidad de, bueno, estar, por ejemplo, ir al museo, hacer sus áreas de manualidades en el museo. Claro, sí. Está bueno. Sí, sí. Que se produzcan, por ejemplo, ferias de libros, que la gente, porque no hay forma, o sea, es como que se hacen ferias de libros y la gente, es como que de parte del municipal no lleva la punta, o sea, no hay apoyo, digamos. Ni en la feria de los libros, ni cuando vienen narradores. Cuando los narradores están es muy lindo que las escuelas, pero es como que no le llevan mucho la punta. Tenemos la Casa de la Cultura, que, bueno, están trabajando todas las áreas, sería fundamental que trabajen. Hay profesionales capacitados para que den cada área. Y bueno, dentro de la Casa de la Cultura, lo importantísimo sería, que me decían, es poder crear un auditorium. En un espacio físico, un auditorium, porque no, no, o sea, Pampayasta no lo tiene. Y es muy importante, porque, por ejemplo, en actividades sociales, podrían ir ahí, por ejemplo, para entregar los certificados de las escuelas, todos los actos públicos, que vengan, bueno, teatros. Claro, ustedes no tienen ahí un cine. Nada. Por ejemplo, ahora podrían venir narradores y una obra de teatro de Córdoba, y no puede venir porque no hay una infraestructura para poder que vengan. Claro. Entonces, es importante para los chicos. A eso también le van a apuntar ustedes. A eso, todo a eso. Y, bueno, trabajar, por ejemplo, con hacer espectáculos, por ejemplo, ya programados, en la fiesta del Durazno, actividades, actividades para el Día del Niño, pero ya dejarlos establecidos. Por ejemplo, espectáculos para la tercera edad, tener actividades para ellos, desde películas, obras de teatros, bueno, muchísimas cosas. Qué lindo. Yo creo que también pasa un poco, porque cuando uno entra nuevo, entra renovado y entra con un montón de ganas de hacer cosas, ¿no? Sí. Después se chocará con la realidad y se encontrará con cosas que también habrá que verlas, pero de cualquier manera el entusiasmo que le ponen a aquellas personas que entran nuevas, también tiene un valor, ¿no? Siempre hablamos de la experiencia, pero también hablamos de la renovación, porque la gente por ahí es importante, es importante sangre nueva, ¿no? A Jimena le han dado el área, sería el área trabajo. Vos le ofreces trabajo, le decía un santiagueño, habló dos horas del trabajo y nunca de las vacaciones. Así que no ofrezcas mucho trabajo, porque si no, mirá, Jimena, no, pero el tema trabajo es elemental, si no hay laburo. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, bien, Jimena, bien. Es muy cierto eso, la verdad que a Pampaya habría que darle la infraestructura necesaria para que pueda llegar el gas natural. Eso sería la primera gestión nuestra, que no solamente prometerla, sino cumplirla. Ir a la provincia, pedirle a la provincia, pedirle a la Nación, a donde nos escuchen. Bien, porque entonces así las empresas que nos rodean pueden llegarse al pueblo y trabajar con nosotros. De esa forma nosotros vamos a poder darle trabajo a la gente, trabajo genuino, ¿no? Porque en este momento el trabajo solo sale de la municipalidad. Claro, no hay una mano de obra, no hay industria, no hay gente que dé mano de obra. Exactamente, entonces estaría muy bueno que sea para todo el pueblo, no solamente para la gente que los vota, ¿sí? Nosotros, la propuesta nuestra, el PRO, es la unión de todos los partidos políticos, o sea, sin tirar por uno, ¿me entendés? Entonces estaría bueno que el peronista, el radical, el juecista, aquel que se quiera llegar a hablar con nosotros, se llegue, se llegue y va a tener un lugar. Estaría bueno también para que todos esos jóvenes que con tanto esfuerzo estudiaron puedan ejercer en nuestro pueblo y no emigrar. Sí, esto es una de las cosas que a veces se consiguen, y yo creo que Iván lo ha conseguido, yo lo veía anoche a Héctor Valdás y que les hablaba a ustedes, y uno dice, bueno, sabemos que desde el PRO se nuclea... Ahora, a ver, yo creo que el PRO en este momento es el lugar donde están los radicales, los socialistas, los demócratas, menos los justicialistas, menos algunos justicialistas, porque también hay justicialistas que también se han ido para el PRO. Pero, digo, esta conjunción de ideas, por ahí es como que alimenta, ¿no? Alimenta la esperanza, digo, porque si no... La última elección que hubo en Pampayasta, ¿cuántos candidatos hubo? Tres. Y hubo una vez que hubo cinco. Seis. Marco se acuerda mejor que yo. Seis candidatos. Escuchame. Entonces, hoy digo, va a ser interesante esto, porque me parece que es una pulseada entre dos fuerzas. Por un lado veo que están... Porque acá, a ver, del PRO, decimos PRO, pero en realidad el PRO es la sigla, ¿no? El PRO está armado por un montón de... Inclusive en Córdoba también, lo que se ha hecho, las uniones que se han hecho. Digo, esto es lo que a ustedes les va a dar seguramente la posibilidad. Recién hablábamos fuera de cámara, yo preguntaba, porque hace mucho que no chequeo el padrón de Pampayasta, ¿cuántas personas van a votar, Iván? ¿Cuántas personas? Más o menos en el padrón son 1.200, pero yo no voto a 1.100, más o menos. O sea, con 600 votos podés sacar un empate o ya podés ganar. Con menos también. Sí, tuvimos más o menos un cálculo que dijimos de entrada. Con 580 ganamos. Ajá, 580. Un número que se me puso de entrada. Lo voy a jugar a la 5 en la mañana. 580, las tres cifras. Y el 48 que le dije. Y el 48 salió hoy. Uy, ya venimos a tener nosotros. Salió hoy el 48. Claro, lista 48. Claro, claro. Bueno, Iván, esto de que está ocurriendo en Pampayasta con el PRO, ayer se demostró con la presencia de Baldassi, pero digo, también seguramente te proyecta la posibilidad de tener conexiones a nivel provincial y nacional, ¿no? Para el futuro. Uno piensa, si vos sos intendente vas a necesitar y a golpe a puerta allá. Sí, exactamente, exactamente. Y me gustó el tema de Baldassi porque tipo sencillo, como yo, así común y corriente. La llegada de anoche, supone, se puso ahí a jugar con los chicos. Esto es muy común. Lo único que me habría gustado, y lo ofrecimos, de haber llegado a las canchas con él. Lo propusimos y, bueno, no nos aceitaron por un tema. Se vio más como tema político que como darle una ilusión a los chicos. Me habría gustado que me hubieran dado la posibilidad de presentarlo en la cancha, que entrar era como así, así de sospresa, jugando fútbol. Los chicos que estaban ahí anoche, de día, le pasaron bomba. Ellos como chiquitos estaban ilusionados. Claro, estaba el árbitro. Pensaba que si hubiera estado en la cancha con chicos más grandes, habría sido mejor. Ellos lo veían como árbitro. Mirá cuando en Buenos Aires le digan a Mauricio Macri, Mauricio, te busca Iván. ¡Ah, qué tal! Te busca Iván de Pampayasta Sur. Que pase nomás. Y que te diga Mauricio, que pase nomás. Decirle que pase, muchachos, que se ha venido de tan lejos. Bueno, yo creo que a esta altura ya deben haber hablado y deben haber dicho todo lo que tenía que decir. Pero te voy a dar un minuto para que en esa cámara, ¿no es cierto? En esa cámara le hables a la gente de Pampayasta, que están todos ahí con el mate en la mano. Algunos estarán comiendo. ¿Qué hora es ahora? Y no, no, están tomando mate a esta hora. Y estarán ahí. Bueno, algunos dirán, vamos Iván, que te voy a votar el domingo. El otro dirá, no, no te vamos a votar. Esto es así. Menos mal que no se sabe. Yo siempre digo, cuando yo salgo al aire, no sé del otro lado lo que están diciendo la gente. Porque si me pusiera a pensar lo que dicen, por ahí no salí nunca más. El cansador ese del mate otra vez ahí. Entonces, uno no tiene que pensar. Uno tiene que enviar el mensaje. Y después lo agarran. Después, vamos a ver cuántos son los que lo agarran. Los por otros lo vamos a contar el domingo. Dale, un minuto ahí para que le pidas a la gente que te acompañe. Esto va a ser un poco así. El domingo, bueno. Uno, el otro va a ganar. Y creo que, como decía recién Mateo, pierdo, gane. La cosa tiene que seguir siendo lo mismo el día lunes. Bueno, pero bueno, el tema de esto, el mensaje que yo le puedo dar a la gente, a mí se me conoce en Bambay hasta desde chico, aunque haya estado en el campo cuando era chico. Pero bueno, 20 años de los 40 que tengo, estuve frecuentando ahí en Bambay hasta. No me conocían en este ámbito, de hace un tiempito atrás que, bueno, se empezó en esto a trabajar y, bueno, se adelantaron las elecciones. Bueno, pero bueno, estamos ahí un poco preparados en esto. Y, bueno, estamos para hacerle guerra a esto. Y como pueblo me gusta Bambay hasta y quiero hacer cosas por el pueblo. Entonces, por eso estamos acá hoy día. Y un poco el mensaje, porque por ahí, yo que he andado casa por casa, hay un poco de miedo, se le inculca miedo a muchos empleados municipales. Y esto va para cada uno de ellos. Que no tengan miedo el día domingo de votar. A conciencia, porque son empleados del municipio ahora y entrando yo van a seguir siendo empleados del municipio. Que ninguno tenga miedo de decir, no, voy a votar a Iván, a lo mejor me quedo sin trabajo. No. Como un poco recién decía Mateo, entrando al cuarto oscuro no sabe a quién vota. Pero el mensaje, vuelvo a repetir, que no tengan miedo. Hoy día son de empleo municipal y van a seguir diciendo, esté yo, esté en quien esté. Nadie lo va a sacar. Un poco el miedo que se le inculca a ellos. Y me gustaría que sea una elección limpia para un bien de todo. Y a la gente le agradezco por haberme dejado participar en las casas, visitarlo. Yo tuve muy buen recibimiento y espero que se anime la gente a un cambio. Yo tengo muchas ilusiones por hacer cosas por el pueblo. No ir enfocándome directamente en un ámbito político, sino de corazón. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de corazón. Hacer cosas por el pueblo, por los chicos, irle dando cosas, que los chicos se vayan creciendo ahí. Y no que se vayan a laburar a otro lado, porque no hay laburo ahí. Entre todos queremos trabajar con laburo. Hacer de todo un poco y que el pueblo se vaya poniendo lindo, pero siempre, en el periodo de cuatro años, no en los últimos 15 días como se refleja. Porque sí, pasas por Pampay hasta te vas a Oliva, de Hernando a Oliva y pinta lindo. Pero habría que entrar dos cuadras para adentro y ver que no es igual que lo que refleja en la ruta. Por eso yo estuviera como intendente, trabajaría parejito los cuatro años. Y en estos momentos yo estaría, como estoy acá, de brazos cruzados, creyendo que la gente me va a votar tranquilamente. Porque las cosas las hice bien durante cuatro años, no en 15 días querer reflejar lo que no hace. Ese es un poco el mensaje mío. Voten tranquilos el domingo 14, que tengo un grupo que me acompaña muy bueno, con las mismas ilusiones que tengo yo, quieren trabajar todos igual. Un poco fuimos tirando ideas juntos, vamos consultando ideas en casa por casa y vamos juntando todas esas opiniones y así que trabaja, convocando al pueblo, informando al pueblo. No es cuestión de trabajar con un circuito cerrado donde no sabemos cuándo ingresa dinero, cuándo, en qué se gasta ese dinero. Hay que informar, yo calculo, estando yo adentro, informaría al pueblo cuando ingresa dinero, en qué se gasta, si están de acuerdo con uno que quiere hacer una obra o no. Cosa que el pueblo esté de acuerdo en cada cosa que uno hace. Por eso el 14 votemos a conciencia y con el corazón en la mano y por el pueblo y nuestros hijos. Gracias Mateo, te agradezco por esto. No, por favor. Muchísimas gracias. Se ve que tienen un reloj de arena en Pampallasta, porque el minuto este fue muy feo. Es un minuto, un saludo para Nora, que está acá. Gise y Franco, que son los patobicas, los guardas de espalda. Suerte, mucha suerte, que tengan suerte chicos, que les vaya muy bien, que tengan suerte. Nos vamos cortecito y ahí volvemos.